Fueron cinco años de mucho éxito de elegir, luego ya saben, se viene todo el tema de la guardería, que eso fue lo que... Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Gil? Soy su amigo Platanito Show y no se pierdan próximamente mi entrevista previa al evento del 25 de noviembre ahí en Tijuana. ¡Ay, güey!